93.5 SAFM Nos dejaste de tarea el poder ubicar, el poder reconocer qué tipo de rostro somos. ¿Podemos volver a repetirlos rapidísimo qué tipos hay? Claro que sí. Mira, recordemos la semana pasada estuvimos hablando qué tipo de corte debes usar o es el que más te favorece según tu rostro, pero enfocado a la mujer. Ok. El día de hoy va a ser enfocado al caballero. Pongan atención, ¿eh? Presten atención. Ok, y quiero comenzar con el rostro cuadrado. Ok. El rostro cuadrado es un rostro que se caracteriza por ser o por tener una mandíbula muy amplia. Ok. Yo creo que de todos los rostros este es el más varonil. Ok, sí, sí, sí. La recomendación para este tipo de rostro es usar cortes con volumen en la parte superior porque con esto vamos a alargar un poquito el rostro. Para que no se vea tan cuadradón. Exactamente. Y bueno, puede usar un corte también rapado incluso y se va a ver bien. O si lo va a usar largo, también le va bien, pero con una cebollita. Ok. Así con la bolita acá arriba. El men bun que le dice. Exactamente. Eso le va también bastante. Ok. Después seguimos con el rostro redondo. Ok. Este rostro se caracteriza porque no tiene ningún ángulo. O sea, carece de ángulos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dar ángulos. Y por ejemplo, se recomienda a este sí usar cortes alargados de la parte de arriba. O sea, que nos den volumen en la parte de arriba para alargar. Ahora, si eres un hombre que tiene barba cerrada, te va bastante bien que uses la barbita, porque con eso puedes dar los ángulos que no tiene el rostro. Claro. Se los puede dar. Ahí mientes, ¿no? Un poquito. De eso se trata. O sea, dale ilusión. Exacto, dale ilusión. Dale ilusión. Exacto. Exactamente. Ok, qué bien. Ahora, si no eres... No te crece la barba. Si no eres de barba cerrada, exactamente, puedes usar una patillita larga. Ok. Una patilla larga. Y usando la patillita, bueno, con esto vamos a alargar. Lo que nunca debes hacer, si eres de rostro redondo, es usar el cabello largo. Lo veíamos en una imagen. Ya, ya, ya. Y luego es cabello rizado. Ok, sí, sí, sí. O sea, todavía estamos dando más volumen. Más volumen a la redondez. Exacto. Y cuál va a ser el efecto. Pues más llenito. Más llenito te vas a ver más redondito. Más redondez. Más redondez. Entonces evita el cabello largo. Ok, perfecto. Para los rostros redondos. Claro. Luego seguimos con el rostro en tipo de diamante. Este se caracteriza por una barbilla, un mentón muy pequeño. O sea, angosto. Ok. Que es el tipo de rostro aquí de Nes. Ok, ya quedamos. ¿Qué era yo? ¿Qué será yo? Aquí lo que yo sugiero es no uses rapados a los laterales porque eso puede en, ¿cómo te diré? ¿Te hace más grande la cabeza? Y las orejitas. Ah, ok, ok. O sea, se van a notar mal las orejitas. Así tipo bochillo. Yo estoy orejón. Ok. Entonces, si es el caso, no lo uses rapado de los costados, ¿va? Y en el caso del diamante también, te sugiero una barbita para dar volumen, un poquito más de volumen aquí en la parte inferior del rostro. ¿Va? Y siempre la barba perfilada, ¿no? O sea, bien recortada. Sí, sí, claro. Cuidada. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, tampoco. Que luego vemos unos pelambres así de horribles. Rob, ahí en ese sentido, dependiendo el rostro, decíamos, hay lentes, dependiendo del rostro, será la barba, será la cuestión del corte de cabello. Pero, ¿hay alguna como foquito rojo que digas, oye, esto, evítenlo, por ejemplo, sobre todo, raparse, por ejemplo, en caso de los caballeros, ¿qué rostros no les favorece el raparse o puede ser que a todos les favorezca, dependiendo? Mira, yo creo que a quienes no les favorece raparse es, por ejemplo, el rostro de corazón. Ok. Que tenemos una frente muy amplia, que ahorita voy a hablar de ese tipo de rostro. Pero yo creo, por ejemplo, sigue el rostro ovalado. Este rostro le favorece cualquier cosa. Se ve bien, ok. Cualquier cosa, la verdad. Si tienes este tipo de rostro, eres afortunado, ¿va? Perfecto, ok. Luego tenemos el rectangular, que como ya lo he mencionado, es un rostro muy alargado. Muy, muy alargado. ¿Qué debes evitar si tu rostro es alargado? Pues definitivamente cortes, que te den volumen. Más alargado. En la parte superior, porque te va a alargar más. Digamos que entonces el cabello largo influye, porque es un alargado diferente, ¿no? Ahí, yo te recomiendo que uses cortes que te den volumen en los laterales. Los lados, ok. O sea, por ejemplo, ahí a lo mejor si un rapado en los laterales no te va a ayudar. Más bien cortes que te den volumen aquí, para lograr un equilibrio. Ok, en los costados, volumen en los costados. Y por último, el rostro corazón, este es muy parecido al diamante, pero la diferencia es que en el rostro corazón tenemos una frente muchísimo más amplia. Y la barbilla picuda, ¿no? Y la barbilla angosta, exactamente. Lo que tenemos que hacer aquí es, en la parte superior, usar flecos. Usar flecos. Entonces, esto nos va a ayudar a disimular un poquito ahí la frente amplia. Y también usar una barbita como de unos tres días para dar volumen en la parte inferior, que es en donde tenemos muy angosto. Ok. De esta manera, pues logramos equilibrio. Balanceamos. De hecho, la gente ya nos está mandando por acá su fotografía. Excelente. Dice la terminación 7910, 8664. Todos nos están mandando su foto. Entonces, ahorita, pues ya fuera del aire, Rob les va a escribir sus comentarios para cada uno que mande su fotografía aquí al WhatsApp. Pero muy interesante, porque sí, la verdad es que muchas veces llegamos a la barbería o a la peluquera y pues córtamela así como este. Exacto. Y no sabes ni siquiera que no. Y no sabes ni siquiera que... O quieres el de Brad Pitt y la cara, pues nos queda para tanto, ¿no? O sea, también hay que ser honestos. Nunca. Hay que ser honestos. Ponte XFM.